¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Ok Ok ¿Sabes que están las puertas acá? ¡Noooo! ¡Noooo! Ah, justo murió, mira ¿Dónde ha jugado esto? ¡Noooo! ¿Cómo puede ser que quite tanto? ¡Oh! Ya tengo acá lo que me pediste ¿Dónde mierda había que poner esto? Acá, ¿no? Excelente Has vuelto El instructor funciona a la perfección ¿Y qué teletransportador está listo? ¡Vamos! Esta es la situación Hay un puesto de teletransporte en la otra dimensión Y aún está activo Es muy potente Y tiene alcance suficiente Como para llevar a esos demonios hasta la tierra Lo desactivaría yo mismo Pero se requieren dos personas para hacerlo Una en el puesto para iniciar el teletransportador Y otra aquí Para emitir una sobrecarga que lo destruya Sé que es mucho medio Pero tendrás que ir tú a la otra dimensión Encontrar el puesto avanzado lejano Y empezar la secuencia de arranque Eres la única esperanza para derrotar este mal Sí, lo mismo me dijeron los otros El teletransportador Solo tienes que entrar en la cámara E iniciar la secuencia Haré el resto de este Antes de que te vayas quiero darte mi relato personal El teletransportador ¿Dónde se explica todo? El teletransportador avanzado ¿Cómo empezó la locidad? ¿Dónde? Está ahí Una cosa Cojo Lo debes saber la verdad Y suerte Bueno Antes de seguir vamos a mirar esto Quiero mirar el teletransportador Quiero mirar el teletransportador Que participaba Era el siguiente paso del teletransportador Para situarnos en el tiempo En el año 2115 Los investigadores de la AUAC descubrieron Una antigua civilización marciana En Erevos encontraron un dispositivo marciano de teletransportador No funcionaba Y no podían ponerlo en marcha Costó muchos años Pero consiguieron aprenderlo bastante del aparato Y de unos relieves Para realizar ingeniería inversa El primer prototipo de teletransportador El Proyecto Mercurio Estuvo operativo en 2039 En los laboratorios últimos Este prototipo Sólo era capaz de viajar a distancias cortas Y transferir cantidades limitadas de material Sólo podía teletransportar a un sujeto de problemas Como un pequeño animal o un chimpancé por una habitación Cuando se intensificaron las pruebas y aumentaron los datos Pudimos construir prototipos más potentes En el sector 3 y Delta El Proyecto Feminis aumentó el teletransporte a distancias más grandes Además, descubrimos que podíamos empezar a transportar a sujetos de pruebas de tamaño humano Fue durante esta fase cuando empezamos a ver los efectos que tenía abrir estos proyectos Portales a esa extraña dimensión Nuestra curiosidad científica fue más fuerte que los patentes avisos Y al mando del Dr. Malcolm Petruder Enseñamos los experimentos En el Proyecto Apolo se desarrolló un teletransportador Del tamaño de una habitación en el sector 4 de Delta Era capaz de transportar a una pequeña dotación de personas A lugares de ese nuevo plan de inversión Las expediciones empezaron a explorar y montar puestos científicos de avance Con el dispositivo Delta 4 solo podíamos transportar equipo pequeño Y esto frustraba al Dr. Malcolm Petruder Poco después del éxito del Proyecto Apolo Se diseñó y construyó una nueva instalación Laboratorio Sexis En Laboratorio Sexis el objetivo era crear un gran teletransporte similar en escala al de Eros Tendría potencia para transportar equipo más grande Incluso naves Y aportaría los viajes internacionales Petruder estaba tan impaciente por ver los resultados Que hizo que los ingenieros empezaran a trabajar Antes de que se acabaran de construir las instalaciones Hicimos que montaran un puesto de teletransporte en la otra dimensión Para conectarla con Eros Fue entonces Cuando empecé a investigar las extrañas historias sobre él Conseguí acceder sin que me detectaran a los diarios de Petruder Y lo que descubrí me dejó horrorizado Petruder se había obsesionado con esa nueva dimensión Empezó a promover experimentos sin importarle el coste en vidas Lo escrito en su diario sobre lo oculto y sobre cómo desatar los poderes malignos era terrorífico Lo más reciente detallaba cómo los demonios Sí, demonios Contrataban con él en sueños Para ofrecerle poderes imaginables Pero pedían un precio a cambio que nos ayudara a tomar la tierra Entonces me di cuenta De que Aquella dimensión Era el mismo infierno Para cuando me di cuenta de su plano Petruder ya había empezado de un paso Como el teletransportador de Exis no era totalmente funcional Supuse que había iniciado la invasión con demonios sobre Marte sin esto Sin embargo El teletransporte del puesto del infierno está listo Y es solo cuestión de tiempo que se decida abusar Intentaré llegar hasta el C.C. Rous en la instalación de Empro Para desviar la energía Exis Y con suerte Crear una sobrecarga para destruirlo desde aquí Que Dios me perdone por mi participación en todo esto Por favor ayúdame Señor ambiente Me echarle yes Fin Bueno muy interesante Ahí está toda la historia Inclusive las intenciones de Petruder A mi nunca me cerró igual eso Como que Hizo como una especie de pacto con esa civilización infernal A cambio de poderes No se que Y por el otro lado Él tenía que tratar de De abrir ese portal Para trasladar todos esos demonios hacia la tierra He visto una cosa en sí Me da extraño Iniciado proceso de descontaminación Bueno Descontaminación completada Oh, gracias linda Ya tengo configurada la secuencia del teletransportador Activa la consola principal Cuando llegues al puesto podré comunicarme contigo Buenas Ahí va El teletransporte empecé Dos, dos, uno, uno Che pero yo no me tengo que... Yo me debería ir a la mierda acá Me cago a la mierda Mayers, Mayers Oh, fuck ¿Otra vez en el infierno? Guay Ahí donde estás Detecto una señal leve Puedo salirte desde aquí Rápido Encuentra el puesto Esos ruidos no son de juego Son... Truenos Es raro Bueno, por lo menos podemos comunicarnos con Mayers desde el infierno Eso es algo... Eso es un gran avance No, Mayers No What? ¿Qué es eso que estaba flotando allá? Que me acaba de disparar algo que viene... Un feto No Donde... salen de aquí No, Baby Oh, mirá quien está allá Bueno, hay otro Hay otro pinky No era gol que faltaba Pinky Dios Arañas Yo estoy escuchando el ruido ya de todos los bichos juntos y una mezcla Sí, sí, era el que faltaba Ahí se abrió el portal Vamos, vamos, vamos RUN CORRE ¿No murió? Hey Wow Wow ¿Se puede saber qué mierda me mató? En el infierno otra vez Fíjate que son como más resistentes ¿Esta mierda me mató? Guarda Guarda Oh, genial Ya viene Ya viene Oh No Ahora está complicado Ahora está complicado Ahora está complicado Sí, broma Porque me aparecen los dos Tres debe haberse usado ¿Será que tengo acá? ¿No murió? ¿No murió? Hay camino Hay camino Ahora sí Guardando Mejers ¿Puedes hablar conmigo? Por favor Hablame de cualquier cosa Pero hablame Porque necesito compañía No No ¡Gracias! ¡Gracias! Estos malditos fetos insoportables voladores Se empezó como a temblar todo esto Guardando otra vez ¡Babies! ¿Qué onda? ¿Son evolución? ¿Es una evolución de las arañas? Los babies que salen de... Fíjate que tienen inclusive el mismo sonido pero mejorado ¡Bua! ¿Y eso? ¡Ah, no! Sí, amiga, me acuerdo bien de vos Verónica Político Hola Todo maldito científico Enviado por Betruger Oh no Legend Sin Vamos a hacer algo un poco más inteligente Ya que tengo ¿Hay otro? Bien Dios mío lo que haría lechoncito si tuviese el arma de Scanner Wow, ¿qué pasó acá? Guardando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Disparame otro si te anima Vale, disparame otro A ver, toma Tu propia medicina ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué viaje este infierno! ¡Dios santo! ¿Y ahora? ¡Lechón! ¡Mirá esa panza, amigo! ¡Oh! ¡Lechón sí! Voy a buscar cura Sí Ahora sí Esta es la tercera vez Camino por el infierno ¡No! ¡Pero qué, boludo! ¡Pero qué, boludo! Mayer dejó comunicarse conmigo. Mala onda sea. Yo con el cagazo encima que tengo acá, chabón. Ni bola, ¿me entendés? Genio. Sí, vos eras un tipo un desobediente así, un exiliado que estaba al lado. ¿Van a morir aplastados ahí? No, que van a morir. No, ¿Contra quién me voy a encontrar ahora? Si Vettruger ya... Ah, pero creo que en este momento Vettruger está vivo todavía Esa es la ventaja cuando tenés mucho espacio Otro ¿Qué? ¿Por qué disparé ahí? ¿Por qué disparaba el piso? Ah, genial ¡Ahí! ¡Oh! Hay uno más, uno más Parece que tengo que ir matando a un enemigo y... ¡Ahí está! ¡Ahí está!